es que tiene varias formas de que podamos reutilizar y cambiar en varios sitios las mismas cosas una de esas maneras hay varias pero una de estas maneras son los estilos los estilos no deja de ser más que lo que podéis tener en el world o sea vosotros hacéis un estilo de encabezado un estilo de texto para un estilo de subtilio y cuando hacéis cualquier elemento nuevo de escribís le agrega ese estilo y mágicamente se aplica pero si tú cambias ese estilo entonces se cambian todos los sitios pues muy bien cuando nosotros somos de la misma manera que hemos decidido que el color principal de nuestra aplicación va a ser este víctil es claro y yo puedo tener un color de contraste como puede ser por ejemplo un azulico al menos segmentado pero algo así y yo estos los guardo ya tengo dos cosas comunes que me cambian en mi diseño y que son fáciles de reutilizar porque cuando yo decido que ya tengo esto también llegan a un momento en que las formas en todo momento en todo el módulo estamos diciendo que los átomos las partículas de los tal del diseño los espacios las guías los textos de los que nos tienen que ser coherentes así que si yo juego con bordes redondeados toda mi aplicación va a tener bordes redondeados si yo estoy aplicándole unos degradados si estoy jugando con unos degradados unas sombras todos los elementos de mi aplicación lo van a tener con lo que yo lo que puedo hacer es algo que no habíamos aprendido aún que es aquí en la apariencia lo primero que sale es si cogemos una capa me dice no hay estilos de capa muy bien no pasa nada yo cojo ese diseño que me ha gustado voy a borrar los otros de acuerdo esto me ha gustado me gusta mucho como queda voy a crear un estilo y le voy a poner el neumorfismo muy bien escribo escribo genial no me van a contratar en la red me humo ahora ahora le doy a enter y ya tengo un estilo creado esto qué quiere decir que si yo ahora me creo una redonda si yo ahora me creo un triángulo si yo ahora me creo por cierto que nos lo enseñe pero asumí que si me distrae ángulo estrella polígono es que se pueden hacer y muchas de las veces de aplicaciones de valoraciones de de igualdad o no se quiere se puede redondar un poquitín los vértices y lo que hacen es esto es de esto estás con un degradado lo hago rápido esto es pitoso con amarillo y este y yo más a ganar al bajos que no tenemos para nuestro sistema de puntuaciones ok pues vamos a hacer una estrella y ya me conviene que esté con el degradado esto esta le vamos a decir que tenga un borde súper grande en rojo esta le vamos a decir por dentro de un amado amarillo esta le vamos a decir que tenga un verde todo súper canton como yo tengo definido este estilo si un poco está está este elemento le digo cogen el estilo neumorphism one una que pasa y si yo cojo todos los estilos todos los objetos de mi aplicación puntos me los copia todos de la misma manera que si yo creo un estilo aprieto la tecla tecla te pongo un estilo de texto que podría ser menos robot o blanco y tal y en el color este que me gusta por ejemplo este estilo me gusta para los subtítulos uno que sean 32 para los títulos para el texto plano lo vamos a hacer en medio a un tamaño 18 con una separación formateamos todos los siguientes formateamos todos nuestros nuestros elementos esto lo hacemos que esté alineado a la izquierda etcétera etcétera vamos a darle el color lo cuando tengamos claro cómo formateamos nuestras nuestros elementos yo voy y veis que si yo selecciono aquí me dice no hay estilo de capa pero si yo selecciono un texto me dice no hay estilo de texto así que yo puedo crear un estilo de un estilo de texto le llamó titular coge el otro subtítulo y a este que le voy a dar menos 0 7 7 le llamo texto y si yo me voy ahora veréis qué pasa creo un árbol no le da ningún nombre le doy el colorcito después yo empiezo aquí a poner formas estrella y cojo un texto cualquiera ahora me está cogiendo el último texto coge otro tipo de tipografía valga la redundancia con otro color y le voy a hacer que tenga un trabajo mucho más grande tengo esto con otro texto que va a ser en otra tipografía o sea vamos a hacer un batiburrillo vale de cosas y a 10 si yo cojo todo esto yo le puedo decir muy bien hazme el estilo neumórfico cogeme esto y hazmelo en el tamaño de titular cogeme esto y hazmelo en subtítulo ok así que nosotros podemos cuando ya tenemos definido el estilo de la primera página de la primera vista de nuestra aplicación podemos ir replicando de manera muy fácil pero yo podría cambiarle el color a todo esto y entonces fijaros yo tengo crear un nuevo estilo de tax de tax no me sale ahora el desanclarlo deslizarlo desde la zap y digamos de ese estilo de texto o actualizarlo si no lo actualizo mira lo que ha pasado vale así que yo puedo crear mis estilos si un poco este estilo de texto ahora le añado un degradado rojo y le digo un de mirad me lo cambia todo si yo le quito este elemento y le hago un de un me lo hace todo estos son los estilos de capas y